hola hola buenos días cómo están vamos a maquillarnos vamos a prepararnos la piel vamos a prepararnos la cara para maquillarnos ahorita ya nada más me puse mi crema de día este me lavé la cara claro que es mi crema de día y mi serum para el día de San Carlos chicas recuerden compartan y pónganle compartido y si participan a tarjeta de regalo de una visa o mastercard es lo que ustedes quieran que ustedes me digan es la que vamos a poner es la que van a la que la ganadora escoge cómo les va cómo están buenos días soy silvia vamos a maquillarnos les voy a hablar de un maquillaje que está en especial solamente el día de hoy porque se acabó a todo el mundo le encantó entonces es un maquillaje que está disponible a la venta solamente el día de hoy ok con su brocha en un paquete en un paquete de los seis fantásticos son seis son seis productos que te llevas pero solamente es el día de hoy ok entonces es el maquillaje líquido el fijadores en polvo o spray y también te hace el corrector tu primer y luego seleccionas tu maquillaje este maquillaje viene en tubito ese que estaba ocupando yo para el contorno entonces es color tafeta o el otro que es este yo estoy por ejemplo mi mismo color es el mismo color de maquillaje si no sabes que tono eres mándame mensajito yo te ayudo pero por ejemplo yo soy tafeta y este ocupo también de tafeta entonces y la brocha la brocha chicas está bien padre está súper suavecita especial pero también se acabó nada más está a la venta con el paquete de los seis fantásticos y la brocha es esta la kabuki yo la había guardado porque les gustó mucho y se acabó y ya no la vendían para que la uso si ustedes no pueden comprarla pero para que chequen chicas para que la chequen este y puedan ustedes agregarlo entonces solamente es el día de hoy ok nada más el día de hoy porque pusieron un poquito más de se vende todo y luego sacan un poquito más cómo les va cómo están si me pueden saludar chicas y luego si me dicen también si es la primera vez que me ven si también ya este voy conociéndolas voy conociéndolas entonces me voy a poner un poquito de mi serum de pestañas este serum perdemos cinco pestañas al día chicas entonces este serum te ayuda a que tus pestañas se hagan más gruesas y más largas y que nos quedemos sin pestañas ok con la edad nos vamos quedando sin pestañitas y también por ejemplo hay gente que se ha puesto pestañas injertos y tienes que darte tratamiento seguido no cada dos semanas tres semanas para el refil y todo eso entonces si no vas si te pueden caer tus pestañas entonces ha venido gente que se le caigan las pestañas y con este serum le han vuelto a salir tienes que poner súper bien y sin que te entra el ojo si te entra no no este no pasa nada nada más te pica se pone un rojito los ojos pero no pasa nada no te hace daño todo lo que ocupo yo son productos que no hacen daño y me encantan que no hagan daño les voy a enseñar la foto de mi amiga una amiga filipina que le han crecido un chorro las pestañas y es mi clienta para que vean cómo cómo le han crecido está emocionada miren y no está haciendo zoom ni nada la foto es esta eso soy yo miren esto soy yo mis pestañas como estaban chiquititas y miren ahora cómo están y este es mi amiga miren las pestañas como tenía y nada y me lo como tú un poquito más y un poquito más entonces para eso sirve y si sirve para que vean que está muy muy padre pues voy a poner música pero no no puedo poner música no sé por qué no no me deja poner música bueno entonces vamos a ponernos ya a maquillarnos vamos a empezar recuerden entonces que solamente es el día de hoy este maquillaje ok para que sepan que ya les conté ya les dije que le van a decir silvia no me dijiste que se acabó y se acabó se acaba se acaba y se acabó cómo les va cómo están bonito martes vamos a maquillarnos las que quedan ponerme en instagram siempre hago mis dos tengo instagram si quieren si quieren seguir en instagram y también aquí lo que les guste más me gusta más este me gusta de facebook que me bloquea mucho eso no me gusta de facebook pero este instagram si me gusta interna no sé por qué me bloquea facebook de repente ustedes también o no o nada más a mí y por ejemplo te quiero hacer un vídeo y no me da chance este instagram está tremendo 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 cómo les va cómo están me han sudando chicas donde me ven quién está ahí cómo les ha ido si me pueden saludar también yo soy silvia en arizona soy de monterrey chicas de monterrey este pero vivo en arizona desde ya hace mucho tiempo y este y siempre me ha gustado que encontré compartir tips de maquillaje tips de cómo vivir mejor tips de todo entonces pues si es de mí mi facebook personal siria bilchis o por aquí ok bueno vamos a empezar entonces para empezar primero siempre ponte primer ok el primer te va a ahorrar a la larga el primer te va a ayudar para que tengas la piel más este se vea la piel más lisa más bonita más pareja y por ejemplo hay un estudio donde ponen una naranja y la naranja la tienen ahí con primer o sin primer y si le pones primer a la naranja vas a ver cómo este la naranja no se le ven los las bolitas las bolitas de la naranja es como la nariz sobre todo si tienes poros abiertos por los muy abiertos para notar las bolitas si puedes poner música baby porque no me dejó poner música aquí en youtube como lo cambié ayer y si no entonces vamos a empezar ok bueno ya me puse mi primer y ahora vamos a ponernos este mechile las pestañas vamos a empezar con las vamos a empezar primero con la con la ceja ok el primer se lo puedes también poner en los ojos es un primer transparente mineral te lo puedes poner también en los ojos y te vas a poner un poquito de de sombra si no te vas a poner sombra te puedes poner un poquito de corrector o maquillaje ok entonces la ceja siempre chica primero peinenselas peinenselas y delineala ok ayer me basé usando nada más este el lápiz de ceja para una ceja natural se ve muy padre el lápiz de ceja para una ceja más así más padre más definida más bien delineada te usas usa la paleta de la ceja la paleta de la ceja si hace mucha diferencia muchísima diferencia en el maquillaje de la ceja se ve mucho más profesional se ve más padre entonces si quieres hacer una ceja muy padre una paleta de ceja las partes de cejas son vienen con iluminadores yo creo que lo estoy sacando vienen con iluminadores y vienen este muy padres y hay diferentes tonos para diferentes tipos de cabello hay morada hay azul no no se crea no hay morada hay azul hay café para pelo oscuro café para pelo claro y este y para güeritas ok entonces te pones empiezas con el color más claro una puede ser una rayita arriba una rayita abajo y luego ya nada más las rellenas si no eres muy buena para delinear lo lo padre es que puedes por ejemplo y poco a poco con la paleta y o sea como que a mí se me hace más fácil la paleta aunque en este que es más fácil el lápiz entonces te fijas una línea arriba una línea abajo buenos días donde me ven tan tempraneras yo también amanecí muy temprano porque me voy a trabajar no me pesqué el tráfico si me voy más tarde entonces te fijas como me dejé un poquito ahí vacío aquí al principio y eso es eso está bien así un poquito vacío y luego lo que puede ser es ya ahora sí gracias baby un poquito y con la con un cepillito o con tenía una una brocha más padre de ceja pero no la encuentro te digas como al principio se ve más padre así sin tanto color ahí está ahí una mija de 10 años así la tienen también ellas cuando nacemos así la tenemos un poquito aquí sin nada de ceja y luego acá entonces aquí también por ejemplo te pones una rayita aquí y le vas haciendo para acá ahí está miren chicas lo que me gusta de unique es que no tiene parabenos y no tiene plomos yo siempre me cuido mucho en lo que me pongo por qué cara tenemos nada más una y también en el cuerpo el champú sin parabenos el champú sin sin químicos dañinos ok porque luego muchas veces andamos ahí metiéndonos muchas cosas que no tiene caso entonces este todo lo que ocupo en mi casa todo los productos de limpieza nada de plomo nada de químicos dañinos nada de cloro nada de eso hay un aceite de orégano que también es antibacterial o sea no tienes que irte a lo muy fuerte ok y luego vamos a poner el maquillaje es súper fácil de aplicar este maquillaje fíjense chicas te lo puedes aplicar solo o con la o con la brocha pero fíjense mira cómo cubre la clara te fijas por ejemplo si no me hubiera puesto primer se notan más las bolitas porque yo tengo por abierto en la parte de aquí en la nariz y tengo por abierto aquí en la parte de de la como se llama de los cachetes de las mejillas por aquí es importante ponerte primer si no se me notan mis mis poros abiertos y muchas veces dicen oye este está muy bonito maquillaje es la base del maquillaje es el secreto ok te puedes poner un este como se llama un maquillaje más chafito y se nota la diferencia entonces tu base de maquillaje que sea mineral que hay muchas en el mercado que sea mineral que no tiene que no tenga plomos que no se prueben en animales siempre chécate todo eso ok porque muchas veces este nada de imitación estaba viendo que la otra vez están diciendo que la de imitación tiene no me acuerdo si algo mirados del gato no sé qué entonces no tiene caso no tiene caso mejor no maquillarse mira los extremos por ejemplo yo si empezara a maquillar me mis hijas siempre les digo por ejemplo cuando están chiquitas ellas con otra chiquita jovencita con que te pones un poquito de rubor un poquito de delineador y tú un poquito delineador tu labial y tus y tu y tu y tu rubor ok conforme vas a crecer aparte a menos si tienes imperfecciones pues sí un poquito más de cobertura y tienes imperfecciones si te conviene poner un poquito de maquillaje o de corrector pero si tienes pequetas de gés déjate las pecas se ven muy bonitas mi hija me estaba diciéndola que quería que le pusiera pecas y mucha gente se las quiere esconder ay no qué buena que somos las que somos chinas queremos ser lisas las que somos lisas queremos ser chinas y las que no tienen pecas quieren pecas y las que tienen pecas no quieren pecas entonces me voy a poner un poquito de no me voy a poner sombra que voy a ponerme un poquito nada más de corrector el corrector a mí en esta parte de aquí como lo hago muy despacito me gusta ponerme con el dedo en esta parte de aquí se me hace más fácil ok pero te fijas con muy poquito corrector tienes mucho corrector porque mira todo lo que me sobra me lo tuve que poner aquí y aquí pero también está padre porque el corrector acuérdate que un tono más más claro o dos más claro perdón te va a iluminar como que me dio alergia un chorro cancha con alergias verdad en la temporada las alergias y ya aquí entonces te fijas y ahora sí cobertura cobertura completa con el corrector porque tenía aquí yo muy negrito para llegarle ahí y ahora sí un poquito este me gustó mucho el color chenil chenil este me gustó mucho para hacer el contorno y te lo pones te lo puedes poner con una brocha delgadita o te lo puedes ir poniendo con directamente a mí me gustó más con la brocha porque directamente como está ancho a veces se me hace muy como que queda muy oscuro en esta parte de aquí entonces con la brocha quedó perfecto con la brocha no tan café y sin pasar de aquí acuérdate y luego un poquito de la nariz la nariz por ejemplo la volteo la brocha porque está más si la pongo así me voy a cubrir más entonces la volteo para cubrirme un poquito menos ok y también la parte de aquí ya nada más lo que sobró te fijas ya no me estoy poniendo acá porque como el producto ya lo tengo aquí en la brocha ya no hace falta ponerme aquí con lo que me sobró es para disminuir la papadita la papadita oigan me estaba diciendo una amiga del trabajo que es súper importante que tiene una amiga que adelgazó un chorro de peso y le quedó muy colgado la 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 papada entonces que empecé a hacer ejercicios todos los días así hacía algo así un ejercicio y este pues no creen que se la quitó porque mi amiga le dijo oye te operaste o que y dijo no nada más estuve haciendo ejercicio entonces para que vean la hacer así te ayuda te ayuda a que este te va a ayudar a que se quite la papada voy a poner un poquito de rubor este rubor morado me encantó para ponerme y luego vamos a ponerse un poquito de este como se llama vamos a ponernos un poquito de de contorno ay lo quiero usar este otra vez de me lo voy a poner este de sombra desde la vez pasada le tengo ganas y no me lo he puesto entonces vamos a agarrar un poquito de rubor y me lo voy a poner hay unos tonos que nos favorecen más por el tipo de piel ok por ejemplo y por tu gusto también por ejemplo a mi me siento yo me siento más a gusto con tonos morados entonces este también está aliento por ejemplo mi aura y todo eso este mi energía este viene bien con tonos morados hay colores que te hacen más fuerte y hay colores que te debilitan más ok entonces el morado a mi me viene muy bien este y también por ejemplo un poquito los el labial va con tus labios como les va como están chicas ven saludando porque no las veo nada más bien veo ahí los numeritos si no me dicen quiénes están y de dónde me ven y si es la primera vez que me ven no sé quiénes están ahí ok entonces ya me voy a poner un poquito nada más me lo voy a difuminar un poquito con lo mismo con una brocha más gordita lo difuminas lo esparce un poquito mejor que sea mucho mejor y un poquito de iluminador y ahora sí después del iluminador vamos a poner un poquito de polvo transducido para sellar ok entonces para el iluminador vamos a ponernos un poquito en esta parte de aquí yo me pongo demasiado en esta parte de aquí luego no tengo mucho para quitármelo estos productos con que te pongas súper poquito oíste muy poquito te va a ayudar a que se van a ver muy padre pero súper poquito porque si te pones por ejemplo mucho vas a tallar es mucho no tiene caso se ve cuando te pones demasiado entonces ponte poquito ponte poquito iluminador poquito corrector porque vienen muy concentrados estos productos y a lo mejor se hacen un poquito más caros pero te van a durar más ok estaba diciendo una señora que que este maquillaje y el corrector y el rubor por ejemplo le duran como seis meses y si a mí me duran mucho tiempo también no se quede maquillar con ustedes y hay unos productos que a lo mejor están mucho más baratos pero tienes que estar comprando más seguido entonces es lo mismo al inverso este te sale igual bueno un poquito de polvo translúcido el polvo translúcido te lo puedes poner con una brocha o te lo puedes poner con una esponjita lo que me gusta de esponjita es que me centro un poquito en esta parte de aquí en esta parte de aquí y en mi nariz porque tengo la nariz la zona T grasa al rato me empieza a... como se llama se siente un poquito más grasa la zona T y saben lo que he estado haciendo hay un polvito que también vendemos en Unique que es un polvito que viene ya con su brocha yo soy light en este polvo es este es súper fácil porque nada más lo volteo así y me pongo un poquito en mi nariz para quitarme la... la grasita de la piel la grasita de la piel así como que a las tres de la tarde o cuatro de la tarde en lugar de retocarte el maquillaje y ahora sí vamos a ponernos el delineador y vámonos vámonos a trabajar si no me pesqué el tráfico hermosas no quiero andar en el tráfico me desespera el tráfico ustedes ¿no? ahora sí me puse esto y ahora sí me lo quito ¿ok? ¿te fijas? el polvo tan lucido te deja la... te deja... te ayuda a que no te tengas que estar... no sé, te ha marcado tu... tu contorno y todo te va a ayudar te va a ayudar a que se te haga tu maquillaje más bonito y ahora sí delineador de ojo y labial y nos vamos el delineador súper pegadito súper pegadito a tu ojo súper pegadito al nacimiento de tus pestañas ¿te fijas? este me gusta mucho porque es súper fácil de ocupar este... me gustó... y me habló una amiga mía de Monterrey mi amiga mía y me dice que quería un lápiz de estos de delineador y le digo no me gusta más este compra este este... me gusta más este más fácil de aplicar y luego le pregunté que ya le mandé uno de estos y ya le mandé también del otro le dije que le gustaba más y ya quedó entonces ahí está el ojo si quieres ponerte un poquito más más para acá la rayita la puedes poner ya me la ponen ahí así un poquito más discreto porque voy a trabajar no me gusta poner tan maquillada cuando voy a trabajar y un poquito de labial el labial chicas puede ser de cualquier tono y puedes ponerte por ejemplo primero tu delineador de labial te va a ayudar a que no se salga el labio el producto labial que no se salga el labial del labio de la comisura te pones una rayita y una rayita que también acá y te puede salir un poquito de tu de tu rayita de tus labios por ejemplo en esta parte de aquí me estoy riendo un poquito más yo porque lo tengo más chiquito este labio y es normal todas tenemos una la mitad de la cara diferente pues hoy nadie me quiso saludar qué pasó chicas están enojadas o qué qué les pasó es que no me quieren saludar ahí está y ya quedó y ahora sí ya nos vamos me voy a poner un poquito de brillito siempre me voy a poner un poquito de brillito hay unos brillitos que también tienen color este huele a chocolate son ciertos productos que saca unique y luego ya no lo saca pero me encanta porque huele huele a chocolate y bueno un poquito de esplacificador y nos vamos es todo chicas un poquito de máscara un poquito de tu máscara y ya pues eso es todo qué hermosa es por acompañarme y platíquenme cuéntenme dónde me están viendo y también es la primera vez que me ven y si quieren compartir en lo de la tarjeta pónganle ahí compartido pónganle compartido y ya las anoto súper fácil de participar y no se comprometan a nada no tienen que comprar nada ni nada nada más es compartir comparte el vídeo en tu perfil compártelo en diferentes partes y es todo ok entonces ya este nada más me voy a poner un poquito de máscara y recuerden chicas este el maquillaje si les gustó es tan especial solamente el día de hoy porque se acabaron ya no estaban disponibles los tonos de este maquillaje en barra se acabaron este y ahorita están por ejemplo en van a estar a la venta solamente el día de hoy ok entran a love máscara.net love de amor love máscara.net o mandame mensajito aquí y te lo mando a tu casa te lo mando a todos lados donde vivas en España en Italia en Francia en Canadá en Estados Unidos donde vivas te lo mandamos te lo mandamos te lo manda Unique ya nada vamos a ver la compra por ti y Unique te lo manda es lo padre que no tengo que andar entregando producto ni nada chicas en persona yo vivo en Arizona y este mes de Arizona solo he tenido una venta todas vienen de México y de otros estados en Estados Unidos Nueva York, California Carolina del Norte de aquí de Arizona nadie más que una persona que conocí por aquí por Facebook y ahora es mi amiga entonces chicas con confianza en cualquier país en cualquier estado entregamos que tengan bonito día hasta luego hasta luego ¡Gracias!